Pagarías por ver Padel Bien Esta nota la subieron Hoy a las 7 de la tarde De España Hace unas cuantitas horas acá en Argentina Dice Movistar Más Restramitirá el World Padel Tour Este 2022 Se hace con los derechos de los dos próximos años Y empezará desde el Miami Open La app del World Padel Tour Tomará el peso En el abierto Ahí se refiere a lo que es gratis Todo el que tenga la app Va a poder verlo Por ahí ¡Ojo! A ver Vamos a ver ¿Qué pasa con esto de De la app? Porque la app también capaz que te pide algo No me estás jodiendo Schorman perdió Hola Luis ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Otro más que saludo a la jefa Gracias Hola jefa y es más O sea como que yo soy el descarte No te lo puedo creer Jugaba encima contra Creo que contra un chileno Que no es muy conocido Que no es muy conocido que digamos Qué mala suerte que tiene Schorman En un 2.50 Haciendo el 1 del torneo Perdió Bueno y otra cosa Que fue hoy Que Del Potro salió a decir Que quizás Son lo último Ah eso Acabo de subir una historia Que vi el stand de Wilson Argentina Wilson En el Argentina Open Y hay un sector de paddle Hay un sector de paddle Con la Bueno Las paletas de vela Foto de vela La verdad que me puso muy contento Digo Estuve pensando estos días Por qué alguien no se acercó A la Argentina Open Para hacer como una pequeña promoción Del deporte De que el paddle se pueda ver Aprovechando que Estaba uno de los torneos más importantes De tenis en la Argentina Y había un sector ahí Exclusivo Va exclusivo Una esquinita De Wilson Con Con paddle Así que es algo Algo muy muy bueno Y Agus Nos decía Yo pagaría para ver el paddle Pero no es bueno Porque está creciendo todavía Y sí Y sí Es así No Para mí No habría que Tocarlo todavía Cómo dice que le va Al señor Tuki Desde México Vayan a seguir a Tuki En Punto de Oro Punto MX Creo que es La revista Está pleno ahí Que también México No sé si en nada Tenés la Si vas hoy a Acapulco La Exhibición Para También Hay que pensar esto World of the Tour Sacó Muchos contratos Ayer estábamos hablando El Media Pro Que viene de la mano De esto Del Movistar Plus Y tiene que empezar Como a A decir Che Vamos a hacer cosas Porque los jugadores Se nos van Yo en las condiciones Actuales de World of the Tour No lo pagaría Lo pagaría Si mejoran las condiciones Totalmente A ver Díganme la verdad No No vemos todos los partidos A veces Yo a veces Si me cuelgo Y veo todos los partidos Cuarto de final Pero si no No Lo vemos después Vamos por ahí Algún resumen Hay una de las opciones Algunas de las cosas Que decía recién En la nota Es que En España El campeonato de España Lo pasaban en diferido Gratis Pero lo pasaban en diferido También es una opción Poder verlo Pero si Yo tampoco Pagaría World of the Tour Por Por como está ahora En día Para ver Cuarto de final Ayer una de las cosas Que hablábamos Con los chicos Que estaban en el chat Sobre el circuito Catarí Es que En el circuito Catarí Si van los 20 mejores Del ranking Se hace todo este quilombo De los contratos Se soluciona Vas a ver los mismos partidos Que en el World of the Tour Entonces ¿Qué sentido va a tener Pagarle el World of the Tour Si en el Catarí Lo vamos a ver Y capaz que gratis Estoy Prendido a fuego Con las cosas que pienso Además No te pasa En todo el circuito Porque por ejemplo Acá en Argentina No viene el femenino Claro También esa Es otra cosa A ver Cómo Cómo lo hacen Desde ese lado Puede ser Que sería una contra A los jugadores También Ya que Vela Siempre que habló Le gustaba lo de la transmisión Es más Los jugadores Siempre pedían Transmisiones a ronda Que no transmitían Si Eso es verdad Es una de las cosas Que los jugadores Dicen todo el tiempo Queremos más transmisiones Queremos más visibilidad Para todos los jugadores Del ranking A ver Se está diciendo Mucho De los contratos Que tiene el World of the Tour Hoy en día Pero no se está diciendo Nada de Bueno Gracias a que Movistar Viene a transmitir el Padel Vamos a pasar 16 avos Todos los partidos Porque también A ver Todavía no salió Definitivo Pero estaría bueno Que haya Opciones Como Tiene Star Plus Acá en Argentina No sé en España No sé en otro país Pero vos para contratar Si querías ver El abierto de Australia Por Star Plus Podías elegir las cámaras Podías ver la cancha Donde estaba jugando Tal y tal En Padel Van a ver Dos canchas Cuatro Si se juegan las chicas Estaría bueno ahí ¿No? Apoyarlo de ese lado Bueno Vamos Vos entrá A la aplicación De Movistar O la aplicación Del World of the Tour Y elegí la cancha Que querés ver Esta también está buena Eh ¿Pagaría el Padel Sin tirar un nivel De transmisión Similar a un día Alicatar? Claro Eso es A eso es lo que iba Perdón que no lo leí Pero eso es lo que iba Vos podés elegir Que cámara ver Que partido mirar Pero Díganme la verdad Díganme la verdad Si va a haber Eh World of the Tour Y el circuito Katari Y en el circuito Katari Van a jugar los mismos Que en el World of the Tour Y el circuito Katari Te lo da gratis ¿No? ¿Qué circuito Vas a querer Pagar O sea Vas a pagar World of the Tour Si a la semana Capaz que los ves jugando En Qatar Yo Los que puedo ver Los veo Pero los sábados Trabajo todo el día Las semi Me las pierdo siempre Y si Es que Es que pasa A ver Acá en Argentina Por ahí a veces Nos cuesta Más allá de lo económico No estoy hablando De lo económico Sino de De poder Verlo Eh Por la hora Acá hay partidos Que arrancan A las 5 de la mañana 5 de la madrugada Y hay partidos Las finales A veces son a las 7 de la madrugada Está bien Es un horario Que dentro de todo Te puedes levantar A ver un partido Pero Por ahí un domingo Y no está tan bueno Si yo voy a estar pagando Para verlo Y Voy a pensar A qué hora Lo quiero Para A ver Si de tantos partidos Los viernes Los puedo ver Todos Pero sábado y domingo Capaz que no lo puedo ver Y son los únicos Que me transmitís Y no No te lo voy a pagar Eh Para ver todos los partidos Tengo que conseguir Alguien que me pague Por overpad No podría la hora Y sí Totalmente Así Eh Tened razón Eh Eso del circuito Catarí O el padel tour Pasa este año Paralelo Eh Y sí Supuestamente sí Va a estar todo En paralelo Este año Todavía no está definido Si van a jugar Todos los jugadores Del ranking Eh World Padel Tour Todos los jugadores Eh Van a poder jugarlo Pero En principio sí En principio se va Se va a jugar Miami Después se juega Eh Reus Que es el Segundo torneo El primero en España En el World Padel Tour Y ahí está el tema Esto lo decía ayer Eh Está El tema Esto se va a desmoronar Me río Nada más Está ahí Hay un tema Muy importante La primera semana De marzo Del 1 al 6 No hay torneo WPadel Tour Después viene Reus Después viene Una semana libre Y después viene Un torneo Open Y un Challenge Hay que ver Cuándo es que viene El circuito Catarí A su fecha Si la primera O la segunda semana De marzo O tercera semana De marzo Eh Eso En el tenis de mesa Vos entrás al app De ITF Y podés ver hasta 5 o 6 mesas 4 o 5 o 6 mesas Y el app De ITTF No es paga Es que Eso creo que sería bueno Eso que sería bueno El WPadel Tour Implementó lo del app A fines del año pasado Si no me equivoco Y Ves una sola cámara Eh Gracias Gracias por sumarte Martín Hay que Ver eso también Me parece Muy muy bueno Lo que acabamos de decir De poder Meter Más cámaras A más En el app Vos Tengo la opción A ver En una cancha Juegan Eh Dineno Navarro Contra Diestro Y Y Pincho Eso en la cancha Uno ¿No? Y en la dos Vieron que siempre está En la de Argentina Por ejemplo Esteño había jugado Eh Creo que Pablo Lima Y Javi Ruiz Contra Rami Moyano Y Juan Cruz Belvati A ver Siendo argentino Por Los dos chicos Voy a querer ver esa Entonces Dame la opción De poder ver Esa A ver ¿Qué pusieron acá? Eh Claro Totalmente Ahí es lo que dice Tuki Estaría bueno Una Una Versión de prueba Como fue en Direct TV En Argentina Cuando estuvo El World Padel Tour En la rural Eh Se veía por Direct TV ¿No? Vos podías ver Los partidos Por ahí Alguien sacó YouTube Y vos lo podías ver Por ahí Y tenías la opción De 7 días De prueba Entonces vos podías Aprovechar ahí A ver si Eh Sin pagar Vendría a ser Sin pagar Veo ahí Estaría bueno Que le den esa opción De prueba Que no sea todo ya Esto se va a desmoronar Y va a venir Muy muy complicado Eh Pepepepepe Ahí Me fijarían en el nivel Que se muestra Seamos sinceros España lleva años Con escuela de jugadores Igual que Argentina Tienen un nivel De altísimo Si en World Padel Tour Se sigue mostrando Un mejor nivel De pago Por un Sancho Si Por un Sancho Tapia Versus Coquillanguas Antes que Lebrón Galán Versus Tolito No sé con quién juega Sí Es que ahí voy Eso es lo que voy Hay que ver El tema Del nivel Y de quién están en cancha Dame la opción de poder elegir A qué cancha ver Si se están jugando dos o tres partidos a la vez Como decían más arriba La opción Lo que implementaron En el Mundial de Qatar Fue excelente Tenías un montón de países jugando a la vez Y vos podías elegir qué cancha mirar Creo que tiene que ir por ahí Y es más En el tenis de mesa En YouTube te pasan los partidos de Junior También Y los mejores Sí Es que ahí va Vamos a eso A que si hay una app Dame la opción de que yo quiera ver Dame varios partidos A la vez No te voy a parar por ver un partido Que encima capaz que no lo voy a poder ver Entonces qué hago TNT Sport no tiene los derechos Lo que tengo entendido Es que TNT Sport Tiene los derechos A través del programa Show Paddle Para pasar Los videos Del World Padel Tour Los resumenes Eso No más que eso No pueden transmitir En vivo Los partidos Eso es lo que sé Yo tengo Mis notificaciones Ya Que me salen al toque A FIP Paddle FIP Tiene que sacar Ya Ya Por favor El calendario Hagan algo No puede ser No puede ser Que estamos todavía Ahí A 25 días de marzo Y no tenemos El calendario Star Plus No tiene también Los derechos Porque hay una sección De Paddle Star Plus Tuvo La transmisión Del Mundial De Qatar No tuvo Otra cosa Después No No hubo más No sé Ahora No entré a ver La app Que es lo que estaba haciendo Pero bueno Ese también es un indicio Ojo Transmitió El Mundial De Qatar Star Plus Si el circuito Qatari Se Se hace La transmisión Puede ser que en Argentina Entre de la mano De Star Plus Y como sería el ranking Del circuito Qatari Se reconocerían Los puntos O el ranking Cosechado En World Padel Tour Si los jugadores Se cambian Por lo que había leído En algunas Diferentes Notas Es que Se iba A reconocer Los puntos Que tenían Por el lado Del World Padel Tour Eso es lo que yo leí En una nota ¿No? De ahí Yo creo que sí Que se va a usar Se va a implementar Ese circuito Porque ese ranking Porque es el El que se está Usando hoy en día Para todo Prácticamente Y aparte No creo que LeBron y Galán Vayan a querer ser Los números 30 En el otro circuito Creo yo Sí Sí, sí, sí Obvio Sí, el circuito FIP Salió Se están largando Fechas Están poniendo Fechas De a poco No Lo voy a poner En otra pestaña Acá Se están poniendo De a poco Para Para los diferentes Circuitos Para los diferentes Torneos Están los FIP ¿Cómo se llaman? Race Los promoción Hay otros más Ahí Se nota que lo hacen Por la plata Ahí sí Sí Golpa del Tour Es lo que se dice siempre Es una empresa privada Golpa del Tour Hace Esto Ok Necesita ganar Dinero FIP Tour Ahí está Claro También Sí, obvio ¿Cómo andamos Tanto tiempo Los VH? Nadie le puede discutir El número uno A Galán Lebrón Eso sí Eso es totalmente Cierto Bueno, no Me estaría ganando Bueno Mientras Se carga Lo de FIP Que no sé Por qué no se carga Voy a leer La nota Esa es el primer párrafo Esa primera parte Dice Movistar Plus Retransmitirá El circuito Wolpa del Tour En 2022 La dormilona Del diario AS Ha podido conocer En exclusiva Que la plataforma De contenido Se encargará De retransmitir El circuito Esta nueva temporada Apuntan a una compra De derechos Por los años 2022 Y 2023 Y comenzará Su emisión En el próximo Miami Open ¿Por qué 2022 Y 2023? Me imagino Que es por El contrato Que tiene El Wolpa del Tour Con los jugadores Que se vence Justamente En el 2023 Y es que Este deporte En su faceta Profesional Ya tiene Una demanda Estable Y alta El circuito Wolpa del Tour Se consume En todos Y cada uno De sus torneos A nivel Audiovisual Y se codía Con grandes Protagonistas Del panorama Online ¿Cómo? Gracias a su Producto Cuidado Y trabajado Que se ha Conseguido Capitalizar De forma Sobresaliente El creciente Incremento De seguidores A nivel Mundial ¿Qué pasó? El Wolpa del Tour Fue el Que pudo explotar Los Derechos De los jugadores O sea Vela Paquito Lebrón Galán Tapia Sancho Los pone Y te venden Solos Pero bueno Se refiere a que Wolpa del Tour Los pudo Explotar Gracias a que Tiene los derechos De exclusividad Ahí Va la siguiente parte Quiero ver una cosa Bueno No se me carga Fip ¿Qué pasa? ¿No estás Utilizando la página En este momento? ¿La estás actualizando? No sea cosa Que largues ahora En vivo Algo Hasta ahora Siempre ha sido En abierto O sea Gratis Pocas han sido Las experiencias En la televisión De pago Del deporte De la paleta Vamos a decirle Tanto es así Que en la era moderna Tan solo encontramos El campeonato de España De 2022 Y la experiencia Fue más que positiva Gracias a una cobertura Sobresaliente De la realización De Movistar Que gustó Y mucho A ver El Ah El campeonato 2020 Si que fue El campeonato Donde jugó Juan Martín Díaz Paquito Navarro Que creo que la final Ay no me puedo acordar A quien le ganaron La final esa Bueno Ah Se la ganaron A Ale Galán Y Juan Cruz Beluati No me gustaría Estar en los zapatos De los jugadores Y que no O sea Los jugadores Deben estar A ver Los que están Ale Galán Bueno Velastegui no Pero Ale Galán Maxi Sánchez Pablo Lima Que están ahí En las resoluciones Claves Es un tema O sea Es muy muy complicado Porque El circuito Catarite Da todo lo mejor O sea Es el paraíso Para ir a jugar Pero el World Padel Tour Con quien vos tenés contrato Está haciendo un montón de cosas Para decirte Che vos tenés que cumplir Mi contrato Y mirá Todo lo que estamos haciendo Para que No te quieras ir Y para que Este año Explotemos el Padel Dice El siguiente World Padel Tour Da el salto Al pago Y es que hace Muy pocos días World Padel Tour Anunciaba Que Media Pro Uno de los grupos Más importantes Del sector audiovisual mundial Sería la encargada De comercializar Sus derechos de televisión A nivel nacional E internacional Hasta la fecha Gol Que es la que Transmite en España Los torneos Cadena Propiedad de Media Pro Era la encargada De ubicar en la parrilla El Padel Es otra cosa No sé Que parrilla Allá en España Ahora todo cambia Dice Capaz Se equivocaron ¿No? Esto es lo que viene En los siguientes Es muy bueno Me gusta lo que dice Una opción La del salto pago Y la vinculación Como Vistar Que no es nueva Desde el circuito Y la plataforma De contenidos Han estudiado La viabilidad De un proyecto Conjunto En los últimos años Que por diferentes Cuestiones Nunca acabó De materializarse Ahora Movistar Si habría adquirido Los derechos Para los años 2022 Y 2023 Y acá Nuestras fuentes Apuntan A los dos años Que el circuito Tiene vigencia Lo que le decía recién Y ya estaría formando Un equipo propio Para la cobertura Íntegra De la temporada Comenzando Por Miami Yo Acá quiero Hacer un Paréntesis Como que Está haciendo Todo A las apuradas No sé si De golpe al tour Movistar Que dijo Che esto Puede ser que explote Pero Están armando El equipo ahora Faltan 15 días Para que empiece Miami Es una opción Fue la respuesta No oficial De World Padel Tour Cuando este periódico Contactó Por primera vez En noviembre Del 2021 Para contratar La información World Padel Tour Siempre un amigo Contestando Haciéndose Lo misterioso Ahora Más de tres meses Después Y tras haber Reconfirmado La noticia Aseguran Sin hacer Declaraciones Habrá noticia En unos días Si queremos Difundir el deporte Queremos que la gente Se entere Queremos Que vos Llegues a más personas Y no nos querés contar Querés tener vos Solo la primicia Bueno Yo estoy dando Muchas opiniones Personales Me parece En cualquier momento Me llevo un mensaje Como diciendo Callate Habrá que ver Exactamente Cómo Dónde Y en qué forma Se podrá Consumir Paddle En la plataforma De pago Si bien es cierto Que hemos podido Conocer Que se cubrirá El año entero De la temporada No se conocen Los detalles Por qué Detrás del proyecto Hay mucho Hermetismo Todavía Aseguran Fuentes Confidenciales A este periódico Es Cuando la noticia Cuando la noticia Es muy mala Bajan Creo que World Padel Tour Si hubiera tenido Cotización en bolsa Desde enero Diciembre Enero Ahora Se iban en picada Por todo este tema Del circuito Catarí Del circuito De Player Padel Tour De Que capaz Que los jugadores Se van De las cartas De los jugadores De la Contracarta De World Padel Tour Eso es Complicado Ahí va Suena todo Muy improvisado Lo improvisado Sale mal Y es una pena Como manejan A su antojo Los derechos Los jugadores Porque por contrato Creo que los jugadores No perciben nada Por este nuevo formato No Totalmente Nada Los jugadores No tienen Ninguna regalía Ningunas ganancias Por esto Por este tipo De cosas Lo hablamos Siempre World Padel Tour Sigue haciendo Contratos Con diferentes Marcas Con diferentes Empresas Que Que van a Expandir el deporte A transmitirlo En otros países En otros continentes Los jugadores Nada A ellos se les paga Igual Y listo O sea El contrato es World Padel Tour Se hace cargo Se hace Dueño De los derechos De imagen De los jugadores Es así El jugador No la puede usar A ver La puede usar Porque World Padel Tour Se lo deja Pero A ver A mi Yo creador de contenido Subo información de Padel Me mandan un mensaje Me mandan un mensaje Como diciendo No, no, no No lo uses No puedo usar nuestro video No puedo usar nuestras fotos No puedo usar nada Me ha pasado un montón de veces Que World Padel Tour Me manda mensajes Diciendo Por favor Date baja El video Porque si no Porque si no vamos a hacer Las denuncias pertinentes Las acciones legales En otros deportes Creo que no sé Si debe pasar Que alguien te mande un mensaje Después es un tema Me da bronca Porque hay otros Que si lo suben Que siguen con los videos Creciendo, creciendo Y a mi me mandan un mensaje Espero que los Qataris Sean más amigos con eso Y acá creo que viene El punto clave De porque World Padel Tour Dice Vendo los derechos Total Alguien me los va a comprar Las audiencias Del WPT Y es que El interés del Pau Y de las grandes productoras Tiene un porqué Cuantitativo El Padel tiene Una audiencia fiel Eso sabemos El que le gusta Lo va a mirar Porque Va a buscar mirarlo Yo por ahí Hay gente que mira fútbol Porque está en la tele Nada más Porque no sabe que hacer Bueno Voy a poner ese partido De tal y tal Y listo No, no El de Padel Busca ver Padel Tanto en emisión Por televisión Como streaming El primero Con cifras Más que aceptables De un deporte Que antes Ni soñaba Con la televisión Y es que Ahora se sitúa En medias De más De 100.000 Espectadores Y un 2% De share Eso es Muchísimo Es que Es verdad Los partidos Más Importantes De WPT Tienen mucho Mucho Llegada a la gente Se ven Un montón de lados Hay videos Que tienen Millones De reproducciones Va a haber Que pagar Para ver Ahora acá En Argentina Recién llegó Hola Juan No Todo bien A Manu A Manu Creo que también Le avisaron Si Manu Martín Manu Martín Uno de los streamers De los creadores De contenido O sea Más grande A ver Más allá De mi fanatismo Por él Es el mejor En España En el mundo Que haga contenido De Padel Es el mejor No hay con que darle El que más seguidores Tiene El que más Viewer tiene El que más Visualizaciones Tiene El que más Sponsor Tiene Es entrenador O sea Todo Y nos lo dejan Entrar con su cámara Manu Martín De Mejora tu Padel Hace video Contando Lo que hacen Los jugadores Los que entrena Dónde van a comer Dónde Se hacen masajes Cualquier cosa Pero no puede Hacer un video Pequeño Desde adentro Del torneo Adentro de la cancha Ahí le dicen Que cuando entra Al Pabellón Para la puerta Para acá afuera Puede filmar Para acá adentro No puede filmar nada Es un desastre Bueno Va a haber que pagar Ahora acá en Argentina Recién llegó Esa es una incógnita Que todavía estoy tratando De ver Si lo puedo deducir En la nota ¿Cómo podemos hacer Para saber Decir en la Argentina No sé por qué Canal Llega a Movistar Plus De España Acá En la Argentina Por ahora Por la app De World Padel Tours Podrían ver Algunos partidos Pero lo voy a averiguar Y voy a ver De qué manera Vamos a poder verlo acá Que también Esto es Recién lo decíamos Va surgiendo Información Momento a momento Apurado Apurado Una de las cosas Que recién decía Luis Es que esto va Muy improvisado Y suena muy improvisado Y es que es así O sea Lo leí recién Decía que se está armando Un equipo Para empezar a cubrir El Miami Open Se está armando Estamos a Febrero 5 de febrero Cuando se hizo la nota 1 de febrero Y ahora el 16 18 No me acuerdo La fecha Se viene en Miami O sea Un equipo Para transmitir Uno de los torneos Más importantes En el mundo del pad En la historia Porque va a ser Uno de los torneos Más allá de que es Miami Lindo lugar Pero va a ser El primer torneo Después del quilombo Que hay con los jugadores Y vos estás armando Recién Es un quilombo Lamentablemente Ellos ya firmaron Un contrato hace años Y ese contrato Vence en dos años Así que Solo queda Bajar la cabeza Y aguantarlo Totalmente O poner la plata Pagar la rescisión De contrato Y a otra cosa Pero es entendible Cuando afirmaron Que las cosas Eran diferentes Pero es entendible Cuando afirmaron Que las cosas Eran diferentes Sí World Padel Tour Buscará exprimir Al máximo Esos dos años Que le quedan Pero es muy poco Lo que le estarán haciendo Por retener Sus jugadores A futura Sí Coincido En todos En todo Lo que pasó Hace unos años Si no recuerdo mal No quiero decir Una boludez No sé si era 2018 2019 Que se renovó El contrato No me acuerdo bien No había otra opción 2017 creo que fue No había otra opción Los jugadores Será eso O eso Mirá que si no venís Con nosotros No tenés nada Se rumoreaba De que Fabriz Pastor Iba a hacer Un circuito Los jugadores Habían hablado Un poco Con Fabriz Pastor Un quilombo Mucha Mucho quilombo Ahí dando vuelta Mucha tramoya No sé Los jugadores Aceptaron Lo que pasaba En ese momento Porque otra cosa No había Y hoy Se está pagando ¿No? Y sí World Padel Tour Buscará exprimir Al máximo Esos dos años Que le quedan De contrato Y sí Ahora ya sacaron Están sacando Contratos A lo loco Con marcas Con productoras Que puedan Transmitir el padel En diferentes lugares Imagino que este año Van a aparecer Nuevos Ahora En Miami Nuevos sponsors Que sigan A World Padel Tour En torneo a torneo Porque también Van a estar Los sponsors Exclusivos Del torneo Pero Todo Todo lo va a exprimir World Padel Tour A más No poder Sigo Sigo leyendo Bueno no sé Juan Si te pude explicar Un poco Yo imagino Que va a haber Alguna manera De acá en Argentina De pagar Para ver el padel Seguramente Acabas que sea En la app Pero Vamos a esperar A ver Que es lo que nos dice Movistar Plus En unos días Bien Esto que estaba leyendo Y si nos Centramos en el segundo Los números marean Para ello Tomaremos como muestra El último mes Que disponemos De audiencias Completas Del World Padel Tour Septiembre Esto cuando Se hizo La nota En octubre Se hizo este pedacito Y lo sacaron De ahí Con cuatro pruebas Consecutivas Sardenia Lugo Cascais Y Barcelona El número De visualizaciones Se disparó Por encima De los 20 millones Además Se colocó Con regularidad En el top Cinco De tendencias Ese mes Explotaron Todos los números De World Padel Tour En cuanto Al streaming Se veía Padel Todo el tiempo Fue Tendencia Fue el top Cinco De tendencias En España O sea Lo más visto En España Fue el Padel Pero para más Inri Una muestra Aún más cercana En el tiempo En el pasado Mes de octubre Con las finales Del menor Kaupem El Padel Ocupó El cuarto lugar En streaming Abierto En su franja O sea Gratis Con casi 40.000 Espectadores De media Y picos Máximos Superiores A los 75.000 Se quedó Muy cerca De entrar En el podio Situándose Por detrás De Ibai Que metió 43.000 De media El Rubius Con 69.000 Espectadores Y AuronPlay Con 114.000 Espectadores O sea El Padel Se ubicó ahí De los mejores Streaming Del mundo Y de los mejores Streaming De España Increíble Increíble Lo que se vivió En esos meses O sea Estuvimos Cuarto De tendencia O sea Estuvimos El Padel Estuvo cuarto En tendencias En En lo que es El streaming O sea Muchísima gente Muchísima gente Viendo Padel Perfecto Crack Si lo leí Y tampoco Entendí Por eso Pregunté Estamos en la misma Así Vamos a ir Subiéndolo En Instagram Apenas sepa Lo voy Subiendo Voy a ir Averiguando Ya estuve Mandando mensajes Espero que la gente De España Que le mande Mensajes No me putee Porque ya es tarde No digamos Suposiciones Sobre lo que pasa En Argentina En el master Estábamos seguros De lo que veíamos Gratis Si no cortaron A mitad De transmisión Cierto Os cortaron El streaming Dantesco No El otro día Estuve hablando Con alguien De la organización Y me dijo Si la verdad Que ahí tuvimos Un error En no Poder Transmitirlo No puedo informar A la gente Se vendieron Los derechos Creo que ahí Fue una Subestima ¿Cómo es? Bueno Subestimaron El deporte Acá en Argentina La empresa Que compra Los derechos DirecTV Dijo Lo compramos Y no informamos Nada Y ya está Después cuando empezó A ver los números De que en YouTube Se estaba viendo A una locura Dijeron No, no Bajemos La palanca Y que No lo vean Lo vamos a pasar Solamente nosotros Pero bueno Ahí el argentino Empezó a buscar De qué manera Poder verlo Y los Y los Sigo viendo Gratis ¿Habrá Padel Gratis En abierto Gratis? Quizás Es la pregunta Que tras leer Este artículo Se están haciendo Todos los seguidores Del Padel Profesional ¿Se podrá Seguir viendo El Padel Gratis? ¿Youtube O la app De World Padel Seguirán emitiendo En directo Los partidos? Pues vamos A intentar Dar una respuesta Clara Desde la dormilona Hemos contactado Con World Padel Tour Para intentar Entender Cómo se podrá Consumir su producto Esta temporada En 2022 Y la respuesta Por el momento Tan copado Siempre Tan buena onda Relega La respuesta Final A un comunicado Que deberá Oficializarse Este cambio En unos días Ahora Ellos quieren Tener la primicia La exclusiva Mucha Mucha calentura Cuando cortaron Ese día El Buenos Aires Panel Master Busqué por todos lados Cuando se cortó Eso porque No seguías Lo informamos Al instante Yo ese día Estaba ahí Y me mandaban Mensajes Todo Donde lo puedo ver Cómo lo hago Donde Todo Todo Así que Que la jefa Que mi novia Encontró Varias maneras Y empezó a subir A las redes Y mucha gente Lo pudo ver Pero si Fue Un caos Ese día Ese viernes Fue un Quilombo Ahí está ¿Vieron? Ahí está La jefa Apareció Ella pudo Encontrar la manera Sí Sí Las acciones Las VPN En Argentina Ese día Explotaron En descargas Las VPN Fueron de locos Que Kappa Pague la publicidad Ahí está Kappa Es verdad Bueno En estos días Seguramente Nos van a estar Mandando ropa ¿No? Las de Kappa Tenés razón Vamos a Ahí A ver Termina La nota Diciendo Que grande La jefa Bravo Aplauso para la jefa Que siempre está Buscando lo mejor Para esta comunidad Siempre Dice la nota En el último párrafo Lo que es seguro Es que la app De World Padel Tour TV Será la encargada De transmitir En abierto O sea gratis Al menos Las primeras rondas Tal y como Anunciaron En el lanzamiento De la nueva OTT La duda Surge Con el fin de semana Y acá hay Un momento Clave Creo que Clave Totalmente clave Y termina así La nota Diciendo Van a transmitir Los partidos Dieciséis Avos De octavos Ahora Cuarto Semifinal ¿Cómo los vemos? A ver Capaz que En Argentina Esto es un decir mío Capaz que los jugadores En Argentina Que es donde Nosotros vivimos Donde nosotros nos criamos Queremos que todavía Siga haciendo gratis Después más adelante Busquen la manera De que se pague Pero por ahí En España Que World Padel Tour Sabe que Va a ganar mucho Que va a poder hacer Un buen negocio ¿Cómo vas a hacer Para ver? Vas a tener que pagar Si o si Cuarto de final Semi Y final El que tenga Movistar Plus Se salvó Pero el que no Está un poquito complicado Pero bueno Esto es Un poco La nota Que acaba de subir Hace Un par de horas El señor Alberto Bote A ver Los que pusieron Un par de horas Un par de horas